Los 12 pasos de NA, Neuróticos Anónimos. Primer paso, admitimos que éramos impotentes contra nuestras emociones y que ya nos era imposible manejar nuestras propias vidas. ¿A quién le agrada admitir la derrota en definitiva? Prácticamente a nadie, por supuesto. Todos nuestros instintos naturales se revelan ante la idea de que somos impotentes para manejar solos, sin ayuda de nadie, nuestra enfermedad emocional. Es algo verdaderamente doloroso admitir que nosotros, a través de nuestros disturbios mentales, hemos torcido nuestras mentes hacia una forma destructiva de pensar debido a nuestras emociones mal dirigidas y que solamente un acto de la providencia puede mejorar. Ningún fracaso es tan doloroso como este. Cada una de las emociones mal encauzadas se han convertido en un verdugo que nos despoja de las facultades volitivas para resistir a sus ataques. Cuando aceptemos este simple hecho de que solos no podemos defendernos, nuestra derrota es completa. Una derrota que puede convertirse en victoria si seguimos las sugerencias de nuestro programa de recuperación de Neuróticos Anónimos. Así es que, al ingresar a Neuróticos Anónimos, cambia muy pronto nuestro punto de vista respecto a esta derrota total. Nos damos cuenta de que, únicamente admitiéndola, seremos capaces de dar los primeros pasos hacia nuestra liberación y fortalecimiento. La aceptación de nuestra impotencia se convierte finalmente en firme cimiento sobre el cual podemos edificar una vida feliz y útil. Es muy poco el provecho que puede obtener el neurótico que ingresa en N.A. si no se ha dado cuenta, desde luego, de su devastadora debilidad y de las consecuencias. Hasta que no lo reconozca humildemente, su recuperación, si acaso logra alguna, será muy limitada y no encontrará una felicidad verdadera. Una larga experiencia comprueba, sin lugar a dudas, que esta es una de las verdades de Neuróticos Anónimos. El principio de que no encontraremos firmeza duradera para vivir tranquilos hasta que no admitamos la completa derrota, es uno de los fundamentos personales sobre los que ha crecido y florecido nuestra agrupación. Muchos nos revelamos cuando nos desafiaron a admitir la derrota. Nos acercamos a N.A. esperando que se nos enseñara a tener confianza en nosotros mismos para que, con nuestro propio esfuerzo, dominar nuestras emociones confusas. Pero en lo que a las emociones respecta, la confianza en sí mismo, sin ayuda de otros que sufren como nosotros, no sirve para nada. De hecho, es un verdadero riesgo. Nuestros padrinos nos dijeron que éramos víctimas de una enfermedad mental y sutilmente intensa, producida por las emociones malencausadas que nos estaban llevando al fondo emocional y que ningún poder humano podría salvarnos. Nos dijeron que con la sola voluntad, sin la ayuda de otros seres humanos, era imposible vencer este mal. Profundizando implacablemente en nuestro dilema, nos indicaron nuestra creciente susceptibilidad hacia los disturbios emocionales como el miedo, la angustia, la soledad, irritabilidad y decenas de estos males. La estabilidad emocional desaparece y surgen los problemas de neurosis que convertidos en tiranos nos hacen sus víctimas, enfermándonos cada vez peor. Si no llegamos a encontrar la ayuda de otros seres que como nosotros se están recuperando de sus propios disturbios mentales, pocos son los que en estos combates, mano a mano y solos, han logrado un triunfo relativo. Es un hecho demostrado por la experiencia que casi nunca puede un neurótico con otra clase de deficiencias espirituales salvarse por sus propios recursos. Y esto ha sido cierto aparentemente desde que el hombre empezó a sufrir estos males del espíritu. En los primeros tiempos de NA, pocos son los que pudieron tragar y digerir esta amarga verdad. Y aun esos desesperados han tenido dificultades frecuentemente para darse cuenta cabal de que están desahuciados. Pero como un ejemplo de salvación, los pocos que al principio se dieron cuenta de que en nuestra agrupación estaba la salvación, se agarraron a sugerencia de NA con fervor de un náfrago, ácido al salvavidas, y casi invariablemente obtuvieron una mejoría. Tal vez es el por qué en los primeros días tuvimos que empezar solo los que habíamos llegado al fondo de nuestros disturbios emocionales. Muchos neuróticos menos desesperados intentaron seguir el programa sin ayuda de otros seres enfermos del mismo mal, reunidos en un grupo, pero sin éxito, porque no podían emitir su total incapacidad para manejar solo sus disturbios emocionales. Es muy satisfactorio hacer constar que en los años que han seguido la situación ha cambiado. Neuróticos que todavía conservan parte de su salud emocional, sus familias y su posición directiva en negocios y económicos están bien. Comienzan a darse cuenta de su incapacidad si están solos, sin un programa de recuperación, y tratan de acercarse a nuestra agrupación de los neuróticos anónimos, al crecer esta aceptación se sumaron otros más jóvenes y que no han tenido que pasar por el infierno que nosotros atravesamos, ya que el primer paso requiere la admisión de que nuestras vidas se han vuelto ingobernables debido a nuestros disturbios emocionales. ¿Cómo pudieron esta clase de personas dar este paso? Obviamente ha sido necesario levantar el fondo que muchos de nosotros habíamos tocado, para que ellos lo vieran de cerca. Repasando nuestros historiales dentro de la neurosis que subríamos, podríamos demostrar que años antes de que nos diéramos cuenta, ya habíamos perdido el control de nuestras emociones, que desde hacía mucho tiempo ya veníamos pendiente abajo hacia el fondo, y que era en realidad el comienzo de una progresión tremendamente fatal. A los que lo dudan, podríamos decirles, quizás usted no es un neurótico, después de todo, ¿por qué no hace la prueba de seguir controlándose sin nuestra ayuda? Teniendo en cuenta lo que ya se ha dicho y comprobado con relación a la neurosis, esta actitud produce resultados prácticos e inmediatos, pues se ha descubierto que cuando un enfermo emocional ha sembrado la mente de otro, la verdadera naturaleza de esta enfermedad del espíritu, esa persona no dirá, puede ser que esto en ella tenga razón, ya que después de algunas decepciones y deserciones o deserciones y de algunas pruebas manteniéndose solos, algunas veces, antes de que se les presentaran dificultades y gravedades extremas dentro de su neurosis. Regresaban convencidos a nosotros. Al haber tocado fondo tan ciertamente como cualquiera de nosotros, se habían convertido en nuestros defensores. ¿Por qué tanta insistencia respecto a que cada NA necesita primero tocar su fondo? La respuesta es que muy pocas personas tratarán sinceramente de llevar a la práctica el programa de NA si no han tocado un fondo. Esto es porque la práctica de los 11 pasos restantes significa la adopción de actitudes y actividades que casi ninguna persona que tenga disturbios emocionales pero que no los considere enteramente graves pueda siquiera soñar en querer adoptar. ¿Quién desea ser rigurosamente honrado y tolerante hacia sus semejantes? ¿Quién quiere confesarle sus errores a otra persona y reparar los daños que le han causado? ¿A quién le interesa en determinado momento de desesperación saber algo acerca de un poder superior o de la meditación y la oración? ¿Quién es capaz de sacrificar su tiempo y sus energías llevándoles a los que sufren el mensaje de NA? El enfermo típico de disturbios emocionales egocéntrico en extremo siempre tiene él y solamente él toda la razón y no se siente atraído por esas perspectivas a menos que para salvar su vida y cuando ya esté tocando el fondo tenga que practicarlas. El látigo de la enfermedad emocional nos ha llevado a NA y ahí descubrimos la naturaleza fatal de nuestra precaria situación entonces y solo entonces se han abierto nuestras mentes enfermas a la convicción porque hemos sentido lo que es agonía entonces estamos dispuestos para hacer cualquier cosa que pueda liberarnos de esa despiadada enfermedad emocional.